Música Desde el Ayuntamiento de Almagra estamos preocupados por el arma que ha generado el COVID-19 y que ha obligado a nuestras familias a estar aisladas en sus viviendas Apoyamos todos aquellos días que nos permitan conectarnos y estar cerca de nuestros vecinos de la almadena Bienvenidos a Benalforma Virtual Para construir nuevas formas de trabajo y formación, Benalforma en esta crisis se ha reinventado Bienvenidos a Benalforma Virtual Este año 2020, con la alarma del COVID-19, Benalforma se enfrentó a un nuevo reto Acercándome en la distancia a todas las personas para las que seguimos trabajando Música 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 Se pone en manos a la obra, valora la situación y decide ampliar y adaptar los recursos de Benalforma Ayudar y mejorar sus competencias digitales relacionadas con el empleo y la comunicación Y tenemos que cambiar Tenemos que evitar que la brecha digital se convierta en el siguiente muro por derivar para alcanzar nuestro empleo Por esta razón, seguimos con nosotros Música Música A través del Benemplea incluye con Música 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 Dando píldoras formativas que mantengan a nuestro alumnado activo y conectado Música Teniendo a nuestros equipos cerca Gracias a las reuniones virtuales Creando y manteniendo una red de comunicación entre las personas que integran este proyecto Desde Andalucía Orienta Prestando los servicios de orientación Ofreciendo apoyo y acompañamiento profesional Acercándote desde la distancia A los recursos online disponibles Benalforma virtual continúa cerca de ti Música Porque seguimos conectados contigo Quédate en casa 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 Música 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 Música